El cuerpo especializado en seguridad fronteriza terrestre del CESFRON entregó a la Dirección General de Aduanas 3.010.000 unidades de cigarrillos de diferentes marcas incautados por ese organismo en los últimos días cuando traficantes de mercancías pretendían introducir de contrabando a República Dominicana procedente del vecino Haití. La entrega la hizo el General de Brigada José Manuel Durán Infante, director del CESFRON, al señor Anderson Rodríguez, director de las aduanas fronterizas. Quienes manifestaron su voluntad y decisión de continuar trabajando arduamente y de manera conjunta para contrarrestar todos los delitos que tienen lugar en su área de responsabilidad en la frontera.